¿Qué onda? ¿Qué onda mis gemestros? Por aquí les traigo un video cortito de Fortnite solamente para encontrarles por ahí la ubicación del desafío del mapa del tesoro de Ciudad Comercio, que pues bueno, está por aquí en la nueva semana del pase de batalla o de temporada de Fortnite. Ahorita por aquí les voy a poner lo que es el mapa para ir directamente hacia el lugar donde estará, que es ubicado por allá en la Alameda Hullante. Ahí está este mapita lo encontrarán por ahí en Ciudad Comercio, una de las casitas que tiene como escaleritas hacia abajo, pues bueno, como hacia el sótano. Ahí encontrarán ese mapita, el cual se indica que pues bueno, debemos ir por ahí a la Alameda Hullante para encontrar lo que es el tesoro y pues obviamente por ahí obtener nuestra recompensa. Los dejo ya por aquí con la parte final del video, les digo solamente es un video cortito por ahí para mostrarles lo que es la ubicación. Les subiré por ahí lo que son los vamos, así que al pendiente, nos vemos por ahí en el próximo video, cuídense mucho, gracias y hasta pronto canijos.